Resulta que estaban tres amigas tomándose algo en un bar. Una de ellas tenía un amante, la otra tenía un novio y la tercera estaba a cazar. Tenía marido. Y dijo la que tenía la amante, que era la más golosona. Dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar esta noche con nuestras parejas. Y mañana, a la misma hora, en el mismo lugar, quedamos y contamos lo que ha sucedido. Y es lo que hicieron. Al día siguiente, en el mismo lugar, a la misma hora, quedaron para tomarse algo. Y dijo la que tenía el amante, uff, pues yo anoche me puse un colpiño negro, me puse una minifalda de cuero negro, me puse unas botas altas negras y llegó mi amante e hicimos el amor ocho veces. Y las otras dos. Y dice la que tenía el novio, pues yo ayer me puse un colpiño negro, me puse una minifalda de cuero negro, me puse unas botas altas negras, me puse un sombrero negro. Y llegó mi novio e hicimos el amor seis veces. Y las otras dos. Y dice la que tenía marido, pues yo ayer me puse un colpiño negro, me puse una minifalda de cuero negra preciosa, muy bonita, me puse las botas altas negras, me puse un sombrero negro, me puse por encima de los hombros un pañuelo negro brillante, muy bonito. Bueno, pues llegó el gordo de mi marido, se sentó en el sofá, cogió el mando a distancia de la televisión y me dijo, ¿qué hay de cenar? ¿Batman?